Cuando hacemos diseño web, no todo es código. También tenemos que manejar recursos externos como imágenes, tipografías, videos y otros. El problema es que estos recursos externos añaden peso a la página, lo que significa que demora más en cargar. Por lo tanto, una preocupación común es cómo comprimirlos. Y uno de los recursos que más peso añaden a la web son las imágenes en formato PNG, aquellas que nosotros usamos porque soportan transparencias. En este video vamos a aprender a cómo comprimir efectivamente una imagen PNG para web. Yo soy Álvaro Felipe y este es un video tip de Escuela Digital. Comencemos. Tengo esta imagen para la web de un cliente y yo la necesito aislada porque la voy a poner sobre otro fondo en la página web. Por lo tanto, tengo que usar el formato PNG. Entonces vamos a exportar esta composición a formato PNG. La voy a mandar al escritorio y vamos a ver cuánto es lo que pesa. Ya guardó. Nos vamos al escritorio y aquí está la imagen y como podemos ver por acá pesa 318 kilobytes. Es demasiado para una página web. Photoshop tiene una función de exportar para web. Vamos a probarla y obviamente el peso se va a reducir. Vamos a guardar para web. Aquí hay varias opciones. Si es PNG te sugiero PNG8. Pero el problema con el PNG8 es que las sombras salen muy duras. De todas maneras lo vamos a exportar. Ya para que ustedes comparen. Vamos a guardar. Y vamos a darle acá PNG8 para saber cuál es. Listo. Se guardó. Esta pesa 76.5 kilobytes. Mucho menos que la otra. Pero igual tenemos el problema de la sombra. La sombra que es dura y muy fea. No nos sirve esta imagen. Para eso lo que yo uso es este sitio web. Tinipng.com Es un sitio web genial. Gratuito. Tiene un plugin también para Photoshop. Que es así. Es de pago. Pero si lo usas desde web es gratis. Lo único que tienes que hacer es subir tu imagen acá. Y Tinipng la comprime para ti. A la compresión más fuerte que puede haber. Y conservando esas sutilezas en las transparencias. Por ejemplo la sombra. Vamos a ver. Vamos a coger justamente esta de aquí. La que pesa 318 kilobytes. Y la vamos a abrir en Tinipng. Está subiendo. Me la está comprimiendo ahora. Y una vez que termine de comprimir. Me dice que la ha comprimido en un 79%. Hemos salvado 257 kilobytes. Y ahora la imagen pesa 69 kilobytes. Voy a guardar esta imagen ya exportada. Y la voy a llamar Tinipng. ¿Qué para diferenciarla? Ahora veamos nuestras tres imágenes. La imagen exportada por Photoshop. Que pesa 318 kb. Ahora la imagen. Vemos acá el título. La imagen exportada por Photoshop. Con su versión guardar para web. Que pesa 76.5 kilobytes. Muchísimo menos. Pero tiene esta sombra dura muy fea. Y por último. La que hemos exportado. Miren el título. Con la web Tinipng. Que me conserva la sombra muy bonita. Me conserva todos los efectos de la sombra. Y pesa menos incluso. Que la exportación de Photoshop. Pesa 67.9 kilobytes. Entonces. Si tienes que exportar. PNG es para web. Y quieres comprimirlos. Para que tu web cargue más rápido. Usa Tinipng.